Desde el arco va a salir el equipo de Wanderers, va a pegar Nacho de Roba Rena, mañana estaremos para Deportivo Valdonado de Liverpool El martes vamos con Nacional Católica en el parque, en Asunción estaremos, bueno estaremos transmitiendo, no en Asunción Para River y Peñarol por Sudamericana, el fin de semana que viene debutarán los Grandes por la segunda ficha del Torre Apertura Un rato me cuenta Gerardo contra quién, va Peñarol contra quién, va Nacional, balón que va tomando El elenco de Wanderers ataca Juan Iliata, filtra la pelota bien por derecha, jugó para Randes, a Randes de primera Pero acá cartito para Paisatrad, jugó para Araujo, paró de izquierda, pasó con derecha Viene para Bados, así el doble 5 de Wanderers, tocando la pelota Pados con Araujo, la pone bien por zurda, lindo en vio por aquel sector a ver quién va allá A Avero, el centro de Avero a Rivero, cabezazo con eso, goooooool Gol, el bohemio, el bohemio, el bohemio, Rivero Gol, de Wanderers a los 8 minutos del segundo tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pusieron por izquierda? Llegó Avero por aquel sector, se metió al área y a Pinas ingresó al área mayor Metió el centro preciso, concreto para la cabeza de Hernán Rivero que la cambia de pano La mete junto al posto derecho, gran cabezazo Hernán Rivero cuando Wanderers avanzaba Se metía en campo enemigo, defendía Boston River, por arriba De cabeza Rivero, Wanderers 1, Boston River 0, Hernán Rivero, el autor de goles Golazo de Cololo Era el hombre en Wanderers, era el más peligroso, era la carta para marcar el gol de apertura Y acá ganó de cabeza y lo tenían agarrado, lo tenían tomado del brazo Era un penal enorme, pero Rivero no le importó porque fue más fuerte que el defensor de Boston River Para elevarse y sacar el cabezazo contra el palo derecho no, llegó Falcón Wanderers que arrancó mucho mejor el segundo tiempo, ahora también lo gana Fútbol por Carve Gol de ropa